Desesperado Por tantas penas De haber acordadas Por no llorar Pues de amarla Me quejo el mundo Por un momento Doblegué mi orgullo Por demostrarle Que la quería Porque de la tanto Sufre mi vida Si alguien superó esta pena Yo le pido por favor Que me indiquen la manera Porque yo solo Solo lo doy Huye canción Que me agobia Calla Que me haces llorar Dentro del fondo De tu alma Tendrás dos razones Que habrás de acordarte Una es porque me quisiste Y la otra es lo pronto El porque me olvidaste De una flor marchita No esperemos solo Al irte mi vida Desesperado Por ti me muero Eres mi única salvación Sentimentales Son los recuerdos Son los recuerdos Cuando se lleva De corazón Mis ilusiones Continuamente Todo era alegre Pero ella de repente Adiós me dijo Que amarga decepción La que he sufrido Dame tú misma Dame tú misma el consejo Para poderte olvidar Si me olvidaste primero Que yo te olvide Es natural Cuando algo grande Nos pasa Cicatriza el corazón Guardo las horas que fueron Que vida me dieron Como una reliquia Te olvidaré con el tiempo Aunque en el momento Siento que eres mía Y si te entristeces No debes de llorar Sabes que aquí un hombre Hoy te reclama Con añoranza Solo piensa en reconciliar Saludos Doctor Luis Guillermo Y el negro Zabaleta En Valledupar